Estamos trabajando en dos líneas perfectamente formadas, ustedes lo pueden ver, Enfinger por la parte externa, Soder por la parte interna, ahí está, esta es la vista de la 21 desde la 98. ¡Toma aérea! Y ahí se están dando primero, segundo, tercero, accidente fuerte en Tala Dega. Esto desencadena problemas muy fuertes para Crafton y Ben Rhodes. ¡Uy! Partner, se dio el Big One, se dio el Big One y están involucrados. ¡Crafton! ¡Crafton! Allí está, le pegó a Ben Rhodes, no puede ser, no tenían nada que ver en esto. ¡Crafton Rhodes! Parker Kligerman se lleva un golpe muy fuerte contra el muro interno. Se compromete el pase a la siguiente ronda para estos dos. Y ahora entonces, Moffitt y Friesen van a recuperar un poco de lo perdido. Ben Rhodes salió, ¿eh? Y la camioneta 47, partner, Chris Fontaine. ¡Echa pedazos! Le dieron por todos lados y esta, esta es la cara de Carl Joyner. ¡Uf! No debe estar nada feliz. Ya está fuera Ben Rhodes en este momento de la posibilidad. ¡Uy! Mira, está muy dolido Parker Kligerman, muy dolido. Lo dijiste, fue un golpe fuerte para el piloto de la 75. Sí, 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 un golpe bastante seco con el muro interno. Sí, sí. Que habitualmente son complicados, se va ya sin control, pega fuerte. Recordemos que Parker Kligerman en muchas ocasiones ayuda también en las transmisiones. Claro, claro. Como especialista. Entonces ya después seguro platicará lo que le pasó. Krafton no ha bajado. Apenas va a bajar Krafton, ya les dio el casco. ¡Uy! Esto se va a ir a roja, ¿eh? Sí. Sí, no, 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 no. No puede quedarse con amarillas. ¡Uy! Ve el fluido de la camioneta de Krafton. No, 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 esto se va a ir a roja. Ven, Rhodes, apúrense antes de que llegue a la roja para poder reparar algo en la 41. No tenía nada que ver Rhodes en el accidente, ¿eh? ¡No! Te lo digo con toda la imparcialidad. No tenía nada que ver. Y mira, Johnny Soder también termina. Bandera roja. Un golpe. Sí, sí. Ya cayó la bandera roja, partner. Sí, nos teníamos que ir a roja. Ya bajó Krafton. Se baja Krafton, adolorido, pero bien. Ustedes lo pueden ver haciendo señas de que se encuentra en buenas condiciones. Y ya no pasara el tello. Claro. Eso es lo que creo que le duele. Soder también involucrado en el golpe. Sí. Luego vemos a Friesen. Vaya, vamos bien. ¿Dónde nos marcan a Ben Rhodes? En la posición. Mira, ya bandera roja, obviamente. Moffitt. Ha tenido muchos problemas la camioneta número 16. Un golpe de suerte le podría dar la posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Si ustedes pensaban que Taladega nos iba a regalar un Big One, ahí está un Big One que complica todo. Complica el pase a la siguiente ronda. Vamos a ver que empiezan ahí con la 47. Baja, se encuentra Hailey. Le pega ahí a Johnny Sorrell, quien lo rebota contra la 2. Y mira a Ben Rhodes. No puede ser. Ya había librado todo. Y Krafton es el que se lo lleva. Si alguien tuvo mala suerte en este accidente, es Ben Rhodes. Sí. Sí, sí, definitivamente. No tenía nada que ver. Nada. Y vean el golpe de Kligerman. Ese fue el más fuerte de todos. Me recordó al de Kyle Busch hace algunos años. A ver, otra vez. No pierdan de vista la camioneta verde de Rhodes. Mira. ¡Au! Se lo llevan puesto porque alguien toca a Krafton y es Kligerman al parecer. No, Kligerman está acá abajo. Otra de las camionetas negras. Kligerman pega fuerte. Vuelve a ver el golpe de Kligerman. Sí, sí, sí. Analicemos otra vez. Vean la línea del centro. Pero ese es el primer contacto. Sí. Es el que se da de Hailey. Sí. Hailey le pega acá a Fontaine. Mira, Rhodes ya la va a librar. Ahí baja bien, muy bien, muy bien. Pasa. Y de repente llega Krafton. Uy, estos se quedaron trenzados. Sí, por eso el golpe es tan fuerte, tan fuerte en esta camioneta 43, ¿eh? Y ve el fuego. No nos habíamos dado cuenta de que estaba saliendo una gran cantidad de fuego. Me parece cortesía de la camioneta de Fontaine. No tanto de la de gana. No, 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 no. ¡Qué fuerte pega Parker! De atrás. ¡Ahí!